Transmite Televisión Nacional de Chile ¿A quién vamos a llamar? ¡Al Super Comando! ¡Giraito! Y a las dos en punto ¡Que no te pasen gatos por nieve! ¡No! Porque conocerán la historia de los gatos siameses ¡Venga para acá gatitos siamés! Conocerán la estatua incógnita de Cachureos Y también los hermanos mayores de los gatos Y a propósito de gatos Después, justito después de Cachureos Llegan los... ¡Sondergats! Eso y mucho más Este domingo en Cachureos Y por supuesto En Televisión Nacional ¡Chao gato! Magnetoscopio Musical Te invita este domingo A ser parte activa del nuevo sonido Rock en vivo Con imágenes espectaculares de Quiet Ride Wham Run DMZ Boys Don't Cry Y 38 Special Además Lionel Richie Darren Holmes Billy Joel Y Rod Stewart Entre otros impactos Magnetoscopio Musical Este domingo a las 13 horas Con el alto auspicio de Coca-Cola Tía Dora Y las últimas noticias Garry Coleman en Blanco y Negro Vuelve la simpática comedia con las travesuras de un par sin igual Son uno para todos y todos para la diversión Blanco y negro Blanco y negro Domingo a las 16 horas En Televisión Nacional Domingo Superman 1 La aventura de todos los tiempos Desde su lejano planeta llega a la Tierra Dotado de fantásticos poderes Superman 1 Domingo 16.30 horas Y el lunes La gran aventura continúa Superman 2 Ahora enfrenta a tres super enemigos Con poderes tan prodigiosos como los de él Superman 2 Lunes 17.30 horas Dos excepcionales films En Televisión Nacional El Happening con Ha Un domingo de risas y alegría para toda la familia Humor, música, risas Con los cómicos a toda prueba No, 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 no Que no puedo, chico Mal no puede ir con él Ellos y sus personajes más entretenidos Nos traen más Happening y más Ha Happening con Ha Domingo 18.30 horas En Televisión Nacional Humíllala Insúltala El regreso del Jedi El imperio construye en secreto Un arma más poderosa que la Estrella de la Muerte Mientras la princesa Leia Rescata a Han Solo De las manos de Jabba el Hood Jabba Libéranos o muere Luke Conociendo su identidad Solo podrá ser un verdadero Jedi Cuando enfrente en duelo mortal Al lado oscuro de la fuerza ¿Es Darth Vader mi padre? Descansar quiero Otro espectacular estreno para la televisión El regreso del Jedi Domingo 21.30 horas En Televisión Nacional Televisión Nacional de Chile Con el gentil auspicio de Viña San Pedro Fuji Pisco de Aguitas Y las últimas noticias presenta Zoom Deportivo ¿Qué tal? Buenas noches Zoom Deportivo en el aire Tenemos goles Emociones Entrevistas Repetimos Comerido Deportivo en el aire Comerido Deportivo en el aire